llevamos nada más y nada menos que cinco años esperando esta cámara es una auténtica burrada cinco años en el mercado de fotografía digital pero sí sí son cinco años en 2009 canon presentó la eos 7d y hoy en 2014 ha presentado su renovación la eos 7d mar 2 que por fin hemos podido conocer y tocar en fotoquina son muchos años así que lógicamente llega con muchas novedades o bueno igual no muchas pero sí unas cuantas novedades que vamos a repasar juntos aunque novedades se mantiene la filosofía de esta gama es decir la eos 7d mar 2 es la nueva propuesta de canon para los profesionales que prefieren trabajar con un sensor apsc y porque un profesional va a preferir un apsc un sensor más pequeño que un formato completo preguntaréis muy sencillo imaginaros que sois fotógrafos de deporte de acción de naturaleza y que de repente vuestro 200 milímetros 28 que cuesta bastante dinero se convierte en un 328 bueno pues para ellos está pensada la nueva eos 7d mar 2 que por cierto eso sí aumenta su resolución y ahora ofrece 20 millones de píxeles pero si tenemos que destacar una novedad sin duda nos quedamos con el sistema de enfoque que es uno de los protagonistas de esta renovación además en dos sentidos el sistema enfoque tradicional ahora es de 65 puntos en cruz recordar que estamos hablando de una cámara para fotógrafos de acción así que es un elemento básico además quienes quieran grabar vídeo quienes quieran trabajar desde la pantalla ahora cuentan con un sensor hacemos con tecnología dual pixel af y la verdad es que eso se nota bastante a la hora de enfocar desde la pantalla trasera excelente construcción cuerpo sellado resistente al agua y al polvo visor con una cobertura del 100% en fin lo que cabe esperar de una cámara pensada para los profesionales es nuevo por ejemplo el de gps incorporado no disponemos de conexión wifi pero si tenemos gps y la ráfaga crece ahora hasta los 10 fotogramas por segundo que suenan así gracias a los dos procesadores digic 6 que incorpora igual que la generación anterior la grabación de vídeo es muy importante para las 7 de martes de entrada nos encontramos en el lateral con una conexión para auriculares que no teníamos el modelo original y que la verdad se agradece mucho a la hora de grabar vídeos de todos modos revisando las opciones nos encontramos que más o menos ofrece lo mismo que ya teníamos en la 5 de martes y una gran ausencia que es lo que todo el mundo está comentando o va a comentar y es que no ofrece grabación de vídeo 4k algo que sí tienen modelos de la competencia de este segmento o incluso más económicos vale muy bien todo muy bonito pero la calidad de imagen que bueno pues tenemos que para eso tenemos que esperar un poco porque esta es una cámara de reproducción incluso para evitar tentaciones canon nos la ha dejado con la ranura de la tarjeta sellada no va a ser que nos escapásemos a sacar unas cuantas fotos esperamos poder hacerlo dentro de no mucho de unos días de unas semanas ya veremos de momento lo que sí sabemos es el precio la eos 7 de mar 2 va a costar entre mil 750 mil 800 euros y la veremos en los escaparates de españa el próximo mes de noviembre